hola buenas mi nombre es fran gonzález gallardo soy arquitecto de big data especialista en infraestructuras llevo más de cinco años trabajando en proyectos de big data y hoy estoy aquí para contaros como dice el tema que big data no es magia realmente son tres subes y tres subes se refiere a todas las ventajas e innovaciones que ha proporcionado las tecnologías dentro del ámbito big data al mundo de la informática de acuerdo antes existían unas unas tecnologías tradicionales que aportaban y unas ciertas soluciones y unas finalidades big data revolucionó la forma de hacer esas tecnologías y todo lo todo lo bueno que tiene o todo lo que aporta se puede resumir en lo que siempre han dicho las tres subes de big data como son variedad velocidad y volumen de acuerdo volumen porque porque si antes se podían tratar una gran cantidad de datos ahora la cantidad de datos es prácticamente llega al infinito de acuerdo velocidad porque antiguamente sólo se podían tratar los datos por periodos o datos del día anterior la semana anterior o que se fuesen introduciendo los datos cada cada cierto tiempo ahora además de poder reproducir los cada cierto tiempo entre el concepto de streaming de real time y podemos procesar un gran volumen a una gran velocidad y variabilidad porque además de tratar muchos volúmenes muy rápido estos datos pueden venir de muchísimas fuentes distintas antes los datos tenían que estar estructurados para ser procesados gracias a big data vamos a poder coger datos de casi cualquier fuente y como casi cualquier fuente puede generar datos nos va a servir como punto de entrada para nuestra plataforma big data entonces uniendo esas tres subes vamos a tener una gran variabilidad de fuentes muchísimas fuentes cualquier tipo de fuente que vamos a poder cogerla y tratarla a la velocidad que queramos casi en tiempo real y en el volumen que queramos ya sea desde un tamaño pequeño hasta un tamaño cercano al infinito así que estos son las tres grandes ventajas de big data hasta aquí este vídeo sobre big data espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este ámbito pulsa clic en el enlace y accede al curso en open webinars